De momento Anuar Maimón y la Unión África Ceutí no terminan de alcanzar un acuerdo para prorrogar su contrato. El club blanquinegro quiere que el jugador caballa siga en sus filas y este quiere mejorar sus condiciones. El hermano de Anuar, el jugador del Levante Hansa, es también quien le representa y está llevando a cabo las negociaciones con el Ceutí. Al final la decisión la toma él y el club también es el que tiene que saber el tipo de jugador que quiere tener. Al final creo que su rendimiento está siendo muy bueno, en los últimos años ha crecido muchísimo. Como he dicho antes, sigo bastante de cerca, tanto a mi hermano, lógicamente, como al club. Creo que está siendo un jugador muy importante, creo que Tomás y el club saben también lo importante que es para el club. Como he dicho anteriormente ha crecido muchísimo, así que bueno, estamos viendo qué se puede hacer para que pueda seguir o mirar otras cosas, lógicamente. Pero bueno, esperamos que se pueda mantener en el club. Ese Ceutí en el que Hansa espera que pueda continuar su hermano Anuar, pretende volver a luchar en la próxima temporada por el ascenso a primera división. Un objetivo que finalmente se le escapó en el último curso de la mano de Tomás de Dios. Este año han sido creo que un poco irregulares por momentos, sobre todo en los momentos puntuales de la temporada. Pero bueno, al final creo que también han hecho muy buena temporada. Creo que en los últimos años ha sido la segunda más igualada de los últimos tiempos. Creo que ha sido una liga con bastante equipos potentes, que podían tener opciones de descender cualquiera. Y así se ha visto, pero bueno, al final lo ha hecho Noya, que sí que es verdad que tenía un proyecto de los últimos años muy bueno. Y bueno, Antequeras, que le diera la enhorabuena a Dani por el temporada que ha hecho, por ganar la Copa del Rey y el ascenso. Así que bueno, esperemos que esta temporada se refuercen de nuevo bien, que sigan manteniendo un poco el bloque. Que bueno, que sigan sobre todo lo que dirige un poco Tomás y mantenerse, mantener el bloque que he dicho anteriormente. Creo que hará que puedan estar peleando por esos play. Ojalá se puedan meter y ojalá puedan ascender, ojalá.